Los amantes del chicharrón que se reporten, ya que en esta ocasión prepararemos un ceviche muy sencillo y delicioso Receta interesante para preparar en un fin de semana si quieres compartir algo sabroso con tus seres queridos Esta receta la empezamos con estos dos pedazos de chicharrón carnudo, la cantidad que quieran utilizar es al gusto En nuestro caso este está un poco gordo pero si quieren hacerlo con uno que tenga menos grasa es mejor Ahora pasamos esta tocina a una olla con suficiente agua que ya tenemos calentando Y para darle sabor le ponemos media cebolla blanca, 3 hojitas de laurel, media cucharadita de orégano seco y por último una cucharada de sal Tapamos y a fuego alto vamos a dejar cocinar por unos 20 o 25 minutos dependiendo de que tan dura esté la piel del cerdo En nuestro caso pasaron 25 minutos y aquí podemos ver que al meterla al tenedor entra sin ningún problema Esta piel está bien suavecita, vamos escurriendo y colocando sobre una tabla para que se repose un poco y luego proceder a porcionarlo La forma como lo cortaremos también es al gusto, lo único que les aconsejo es que lo corten un poco delgado para que queden más de quesitos y crocantes estos chicharrones De un medio centímetro de grosor aproximadamente es más que suficiente Ahora ponemos a calentar una olla con un poco de aceite y una vez caliente empezamos a incorporar el cerdo Les aconsejo que lo tapen inmediatamente ya que este al entrar en contacto con el aceite caliente empieza a explotar Tengan mucho cuidado de no quemarse Una vez estén bien doraditos como se los muestro en pantalla vamos reservando sobre papel absorbente y continuamos con el resto que hagan falta En realidad esta receta es muy fácil de hacer, lo único que deben de tener mucho cuidado es no quemarse al momento de freír dichos chicharrones Cuando hayamos terminado de freír todo vamos al siguiente paso Cada una de las porciones vamos a picarlas de un tamaño de bocado como se los muestro en pantalla Miren ese chicharrón como se ve de delicioso Vamos agregando todos estos chicharrones picados a un bol y a continuación picaremos una cebolla morada Esta debemos picarla lo más menudita posible y también debemos soltarla para que queden estilo julianas Vamos agregándola junto con el chicharrón y el siguiente ingrediente será un pedacito de ají dulce Este si debemos picarlo lo más menudito que puedan para que se sienta más agradable en nuestro paladar Ahora le sacamos las semillas a un chile de árbol Les recuerdo que este chile es bastante picante, por eso decidimos retirarle las semillas para que no pique tanto Aunque si no encuentran este chile pueden agregarle un poquito de pimienta de cayena, es casi lo mismo También aprovechamos y agregamos aguacate picado totalmente al gusto Y por último un puñadito de cilantro fresco finamente picado Ya lo que queda es tratar de que todos estos ingredientes se vayan mezclando entre sí Y que mejor forma que como lo estamos haciendo El último ingrediente que llevará este ceviche de chicharrón será suficiente limón El punto de acidez es al gusto y no se les vaya a olvidar verificar si está al punto de sal En nuestro caso está perfecto con la sal que agregamos al momento de cocinar el cerdo Con una cuchara vamos mezclando poco a poco para que el limón quede bien impregnado con todos los ingredientes Y finalmente miren como quedó este rico ceviche Pero nos falta el acompañante Así que ahora ayudándonos con un rallador de la parte para sacar rodajas Vamos a ir pasando un plátano verde que ya tenemos pelado Ojo, con mucho cuidado vamos a ir sobándolo para que vaya saliendo cada rodaja Esta es la forma para que estas tajadas de plátano queden bien delgaditas Vamos poniéndolas a freír en suficiente aceite bien caliente hasta que queden bien crocantes Eso sí, con una pinza vamos dándole la vuelta constantemente para que se tuesten mejor Y así queden unos ricos chips de plátano verde Cuando veamos que están bien fritos y tostaditos estos chips Los vamos escurriendo y colocando sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite Y ahí mismo podemos aprovechar para agregarle una rociadita de sal para que agarren más sabor Y listo, hemos terminado la receta de hoy ¿Qué les parece? De antemano les agradezco por ver el video hasta el final Recuerden que mi nombre es Ricardo Y quien prepara cada una de estas delicias es mi linda esposa Juliana Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao Bueno y después de tanta espera, miren como nos quedó este delicioso ceviche de chicharrón Se ve delicioso, vamos a probar Yo voy a hacer la primera que voy a probar, voy a coger una tajadita Miren estas tajaditas también quedaron muy, miren como suenan crocanticas Vamos a ver Tengo la boca hecha Se come con la mano No, yo no aguanto, yo no me aguanto, yo voy a cogerla aquí mismo Delicioso Yo no me aguanto esto Está picantico El nivel de acidez perfecto La crocancia de las tajadas Este es otro nivel Son de las pocas recetas que he probado Pero esta receta me encantó Muy recomendada Muy deliciosa que queda Bueno, ustedes saben que yo soy amante del chicharrón Y esta receta yo no la había probado Esta receta la vamos a hacer más a menudo en nuestro hogar Así que espero que ustedes se animen a prepararla Y me digan qué tal les quedó Dios me los bendiga Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao Chau 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 Gracias.